Osaka. No se puede negar que es una de las ciudades más turísticas de Japón. Tiene algo para todos los gustos. Templos, el castillo de Osaka, el Glicoman y es que ¿quién no va a querer subirse a la noria del donkey? Para todos los que visiten Osaka no se pueden perder estos icónicos lugares. Además no puedes dejar de ir a uno de los edificios más altos de todo Japón, el Abeno Harukas. A 300 metros vas a tener una de las mejores vistas de la ciudad. Recientemente fui a Osaka y fue una ciudad llena de lugares increíbles por descubrir. En los próximos vídeos vamos a compartir qué hacer en Osaka y qué tal experiencia de ir a Universal Studios Japón. Y a ti, ¿a dónde te gustaría ir?